Llegaron los menonitas a zonas próximas de ejidos morelenses y apicultores temen que estén en el umbral de una catástrofe ecológica, esto conociéndolo, los antecedentes de la práctica agrícola en esa cultura. Los productores apícolas del cuadrante poniente sienten amenaza en su actividad por la incursión de un grupo de menonitas. Jessica Velo es una promotora de la meliponicultura. Declaró que conociendo estas prácticas agrícolas que llevan a cabo los menonitas temen a que en un corto lapso se infiera un grave daño a la apicultura, tanto convencional como la preservación de la meja melipona. Tenemos el caso reciente del ejido que está atrás de San Ferrancho, que acaban de comprar unas hectáreas los menonitas y que tú sabes cómo vienen a sembrar los menonitas con demasiados pesticidas. La zona que teníamos más virgen, más orgánica, en miel, tanto melipona, shunacap, como en apis, era esa zona que va a pasar ahora cuando empiecen a desarrollar. Agregó, debido a la preocupación natural que les despierta, ya comienzan a realizar reuniones. Pues lo primero es defender el perímetro de una eventual desincorporación de bosques. Lo segundo, si es que ya han avanzado en el desmonte, es evitar el uso masivo de pesticidas. Ya lo hablamos con los delegados y con los comisariados de Zafarrancho y de Pozo Pirata, pero pues todavía se van a emprender acciones, porque tú sabes que esto va a ser una lucha grande. Yo me considero una pro-abeja y sé la importancia de la abeja como polinizadora y pues la verdad es que tenemos que protegerla y es un gran patrimonio sobre todo de José María Morelos. Velo López admitió que desconoce la superficie que adquirieron los menonitas, pero teniendo los antecedentes de lo que ocurrió en Salamanca en el municipio de Bacalar, la situación se percibe con un problema serio que amenaza al medio ambiente. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.